Pedro Mancebo ha explicado esta mañana la necesidad de poner en marcha este proyecto que mejore la señalización de las calles de Orihuela Costa. Y es que, según ha señalado hoy, gran parte de las calles de la zona del litoral, así como muchas de las vías de las pedanías oriolanas, no cuentan con placas donde se especifique su nombre. Así, Mancebo ha instado al Gobierno local a que dote de presupuesto a un proyecto que él mismo elaboró cuando era concejal de infraestructuras y que pretende tan solo mejorar la señalización en las calles de Orihuela Costa y de las partidas rurales. Queremos exigir y reclamar al equipo de Gobierno que se dote de partida y que se vayan realizando instalaciones de placas con señalización de calles en Orihuela Costa, recogiendo el sentir de la moción, con más de 33.000 personas censadas, con una población que se triplica en época estival y vacacional y, sobre todo, con una complejidad en su desarrollo urbanístico que hace necesario e imprescindible que las calles estén debidamente señalizadas y con su nombre actualizado. Ahora mismo hay una carencia de placas casi total en Orihuela Costa. Los robos han sido muchísimos. Y el equipo de Gobierno tiene que responder a estas necesidades porque es que, además, supone no solamente un peligro para la salud y el bienestar de las personas por la no llegada de las ambulancias a su destino, como también podría incurrirse incluso en un delito electoral por la no llegada de información electoral a los vecinos, algo que, además, ya se pasó en ese informe que la concejala de personal Marta Campillo remitió al alcalde y al resto del equipo de Gobierno. Pedro Mancebo ha recordado la moción que en el pasado pleno presentaron Verdes y PSOE para pedir que no se elimine el servicio de ambulancia en Orihuela Costa. Mancebo ha señalado que, igual de importante es, que las calles del litoral estén bien señalizadas para que estos vehículos de urgencia y de emergencia puedan encontrarlas fácilmente. Es necesario, es preciso que los servicios de emergencia, que las ambulancias estén disponibles las 24 horas del día, pero no es menos necesario y no es menos preciso y urgente ahora mismo la colocación de placas con nombres de calles en Orihuela Costa. Es una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo, que este verano, cuando me hice cargo de la consejera de la Costa, ya se puso de manifiesto al equipo de Gobierno, al resto del equipo de Gobierno, precisamente para dotar de presupuesto una partida que rondaría los 400.000 euros. Para, bueno, señalizar debidamente todas las calles, todo el viario público de Orihuela, Pedanías y Orihuela Costa, sobre todo, que ha sufrido, además, pues, últimamente, en los últimos años, robos de mucho material de placas de señalización. Pero, como digo, se puso en conocimiento del equipo de Gobierno, incluso en diciembre y en enero, se pasó un informe por parte de la Concejalía de Personal, la concejalía que dirigía, entonces, Marta Campillo como concejano electa, un informe detallado acerca de las necesidades de colocación de placas de señalización con el nombre de las calles en Orihuela Costa. Parece ser que esto sea una cuestión menor, pero tengamos en cuenta que cuando una ambulancia tiene que ir, y esto relacionado con la moción presentada por los grupos, por los Verdes y el PSOE, cuando una ambulancia tiene que ir a prestar un servicio de emergencia, tiene que ir a una calle que esté debidamente señalizada, sino, en muchas ocasiones, pues, la ambulancia no llega a su destino. El concejal de CLR ha exigido al equipo de Gobierno que retome este proyecto que contemplaba un presupuesto de 400.000 euros para la instalación de las placas con el nombre de las calles en las fachadas y no en las farolas. Un presupuesto que, por cierto, él mismo pidió que se sufragara con el dinero que el Ayuntamiento de Orihuela ingresó por la subasta de parcelas en la costa.